Buenas tardes, esta tarde vamos a darle ese saludo al Señor, a decirle buenas tardes Señor, buenas tardes Espíritu Santo, vamos a invitarlo a que esté con nosotros en esta coronilla, Espíritu Santo tú eres la tercera persona de la Santísima Trinidad y eres ese amigo fiel que tanto buscamos, que a veces no encontramos porque quizás nos falta fe, nos falta pedirte que vengas, lo único que necesitamos para tener el Espíritu Santo es llamarlo con un corazón dispuesto, no importa cómo tengas hoy tu corazón, no importa si sientes que tienes un pecado, que tienes una lucha, que tienes una tristeza muy profunda, no importa, lo único que importa es que lo invoques a Él, por eso hoy le decimos Espíritu Santo ven lléname de ti, te invito para que en este momento cierres tus ojos ahí donde estás, si puedes abrir tus manos, que lo hagas y que le digas al Espíritu de Dios que venga, ven a mi corazón Espíritu Santo yo te necesito, a veces hay dudas, a veces hay cosas que no comprendo pero sólo tu presencia Señor puede llenarme, por eso hoy dile Espíritu Santo ven lléname de ti, repite conmigo Espíritu Santo ven lléname de ti, Espíritu Santo ven haz tu obra en mí, Espíritu Santo ven desciende, desciende Espíritu Santo sobre mí desciende, ven Espíritu Santo vamos a cantarle juntos, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Ven, lléname de ti, Espíritu Santo Ven, haz tu obra en mí Desciende, desciende Sobre mí, desciende Desciende, desciende Ven a mí, desciende Desciende, desciende Sobre mí, desciende Desciende, desciende Ven a mí, desciende Espíritu Santo, ven Lléname de ti, Espíritu Santo Ven, haz tu obra en mí Espíritu Santo, ven Lléname de ti, Espíritu Santo Ven, haz tu obra en mí Desciende, desciende Sobre mí, desciende Desciende, desciende Ven a mí, desciende Desciende, desciende Sobre mí, desciende Desciende, desciende Ven a mí, desciende Querida familia Muy buenas tardes ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor Espero que todos estén muy bendecidos por el Señor Y que en este momentico de oración Nos recarguemos del amor de Dios Nos llenemos del Espíritu Santo Nos llenemos de la gracia, de la bondad de Dios Yo te pregunto ¿Cómo sigue tu preparación Hacia la Navidad? Seguimos avanzando en este camino espiritual Cada vez más cerca al nacimiento del Salvador Y recuerda Que donde Jesús quiere nacer es en tu corazón La cuna en la que Él quiere habitar Es tu corazón ¿Cómo vas preparando? Recuerda que Jesús Habita en los humildes En los sencillos En los pobres Pero Jesús Habita en un corazón caritativo En un corazón generoso En este caminar espiritual Hoy el Señor nos invita a ser caritativos Aprender a sacrificarnos por nuestros hermanos Tenemos 14 opciones maravillosas Para hacer la caridad Para practicar el amor Las obras de misericordia Siete obras de misericordia corporales Siete obras De misericordia espirituales No hay excusa Para no hacer la caridad Porque También la caridad No es solamente dar cosas materiales Caridad Es orar por el otro Caridad es dar un abrazo Caridad es decir gracias Caridad es sonreír Caridad es decirle al otro Cuán importante es para mí Caridad es sonreír Caridad es sonreír Es alegrar en la vida al hermano Es estar con el otro Por eso yo te invito para que Para que te motives a la caridad Venimos a este mundo a servir Vivimos para servir Solo en el servicio en el amor y en la caridad Nuestra vida adquiere sentido Cuando solo piensas en ti mismo En tus comodidades En tus placeres Te vuelves una persona vacía y egoísta Y tu corazón se endurece Pero somos humanos Verdaderamente humanos Y tenemos un corazón sensible y de carne Y cumplimos nuestra misión en la tierra Y somos felices cuando ayudamos Cuando damos Cuando nos entregamos Y entre más duela mejor Porque esa es la caridad Más grande Más bella Más hermosa Aquella que tal vez nos saca lágrimas Aquella que nos cuesta Pero que al final terminamos haciéndolo Recuerda que al final solo te llevas Lo que diste a los demás Esa es tu riqueza en el cielo Cuéntame a ver Que tanta riqueza has acumulado en el cielo Son tus obras de caridad Cuanto tienes en el cielo Cada uno se responde No vale el dinero No vale tu casa No valen tus bienes materiales Vale lo que has dado El Señor hoy nos invita A ser más caritativos Más generosos Juntos Podemos cambiar nuestra ciudad Podemos cambiar a Colombia Pero si damos un poquito más Tú puedes ser más generoso No te conformes con lo mínimo No seas una persona resignada O acomodada Cada día Trata de dar más Tú puedes ser mejor persona Tú puedes ser mejor ser humano Todos los días puedes ser más amable Más caritativo Recuerda que la caridad empieza por casa Es ahí en tu casa Donde tienes que aprender a ser paciente A dar amor A ser responsable Es ahí en tu casa Donde puedes empezar a compartir La caridad empieza por casa Es ahí donde debes empezar a ayudar Los invito para que con estos sentimientos Pidiéndole al Señor Que nos dé un corazón sensible Pídele al Señor Señor dame un corazón de carne Señor dame un corazón misericordioso Y compasivo como el tuyo Señor dame esa gracia De sentir compasión por los demás Toca mi corazón Para que yo pueda Darme, entregarme al hermano Al prójimo Con esos sentimientos Nos disponemos para el rezo De la coronilla Del nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en que es Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y el mundo entero. Los invito entonces para que hoy antes de acostarnos cada uno a hacer una obra de caridad, ya tú miras cuál vas a hacer, pero ahí te dejo la tarea. La tarea ante Dios, este compromiso, vamos a hacer una obra de caridad, yo sé que tú la puedes hacer y hazla con mucho, con mucho amor. Agradecerle a Dios que nos permite este momento de oración, a la arquidiócesis de Manizales, a Daniela y a Sofía que hoy nos acompañaron con el canto, a Juan Camilo que detrás de las cámaras permite la transmisión de esta coronilla. Y a todos ustedes, gracias, gracias por los mensajes, gracias por estar siempre ahí y por su testimonio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Feliz y santa tarde, Dios me los bendiga. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte. Domirte como la miel, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, un corazón, que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Limpio como el cristal